Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Houndown, episodio número 3. Si recordaréis ya empezamos la segunda parte de las zonas del juego, en la que los malotes son un grupo de hockey y derrotamos ya a varios de los enemigos que hay por la zona, pero la verdad es que aquí ya se nota la intensidad de los combates ha aumentado bastante y pues nos costó un poquito más, así que imagino que esto va encrechendo, así que bueno, vamos allá, vamos a ver qué nos depara el día y hasta dónde llegamos en este grandioso juego con nuestra caza de recompensas favorita, Anaconda, que gran nombre, joder. Vale, pues estuvimos avanzando un poco, ahora nos queda la zona aquí en esta segunda fase, un tal Teddy Taxman, que parece que este es un psicópata, es la mano derecha y también contable del portero profano. Su mal genio y su gran número de víctimas demuestran que este subordinado no solo se dedica a sumar y restar, o sea que nos van a dar pal pelo, pero bien, bueno, pues vamos allá, vamos a cazarles si podemos, al menos lo vamos a intentar. Hora de la cacería, ya tenemos aquí o no. Venga, va. Bien, pillamos un poquito de... no me he fijado, he pasado el humo y sin saber cómo lo he atravesado sin problemas, pero debería haberlo ido con un poco más de cuidado. A ver, un segundo. Vale. Vamos allá. Toma ya, toma ya. Buenísima. Bien. Venga, checkpoint. Me cuesta a veces encontrar el... dónde estarán las... las... los maletines, eh. Pero bueno. Perfecto. De eso no me fío, eh, tampoco. Cuidado, que me he liado yo solo. Me matan. He estado mal ahí, he estado mal. No, no he aprovechado. Bueno. Volvemos. Voy a bajar aquí. Bien. Toma ya. ¿Veis una mierda menos de encima? Bien. Bien. Hostia, aquí tenemos un problema, eh. Vale. Perfecto. Bien. No sé si pillarme, sí. Vamos a pillarnos esto. Aquí arriba hay algo. Sí, porque si me... Bien. Toma ya. Mira, lo he pillado esta vez, eh. Bien. Buah. Esto que es un lanzagranazas, ¿algo? Mierda. Me he matado yo, tío. Qué fuerte. Ah, lo tenía bastante controlado, pero... Bien. 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 Cuidado. Cuidado. Me queda una, eh. No puedo subir por ahí. No puedo subir por ahí. Estoy muerto, tío. Buah, es chunguísima esta zona, pero muy jodida. Uh. Mierda, al gas. Esto me lo guardo. Mierda, a ver primero con esto. Bien. Vale, vamos con cuidado aquí. Vale. Bien. Bien. Luego irá por ti. Vale. Voy a intentarlo otra vez. Voy con todo. Quizás mejor. Vale, van a venir. Les escucho. Es que no puedo, tío. Me ha cambiado el arma ahí, tío. No sé por qué. Bueno, con los saltitos. Me ha ido bien. Tiene pocas balas esta. Hay que elegir, ¿sabes? Este de fuego mola, tío. Me gusta la de fuego. Bien. Cuidado ahí. Y ahora, ahora, tío. Un checkpoint. Vale. Tiene mucha munición este. Vale, a ver si hay algo por aquí. ¿Qué hago el tío? ¿Qué pena es este? Tiene mucho tiempo. Checkpoints. Bien. Vale. Cuidado con el gas, vale. Buah, que hay de todo. Bien, arma, munición. Cuidado, es como una caja fuerte esto, vale, genial. Vamos allá, aquí estará el boss ya, de la zona. Ah, claro, porque era como el contable. A ver, Teddy Tuxman. Justo a tiempo para probar mi sistema de seguridad. Bien, pero no le puedo dar o qué? Vale, vale. Vale, vale. Mierda. Vale. Cuidado. Mierda. Vale. No. 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 I'll pull your face off and forget about it. I'll sleep like a baby. Love the smell of gun. No. 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 No se como me has esquivado esa. Buah. Es que tengo una vida tío. me acabo de caer tío, bueno sí, el smash está en el metal no, pero... no, no, no te preocupes, boss no, no escucho ningún golpe de arma, también algo se vino, hay que ir, hablar con vos luego, boss Colbrad, Colbrad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora a grastima o mira vale Vale, aún me quedan 5 de estas, es que la prefiero No me queda vida aquí No, no he gastado una Odia los metros Hala, para ti Oh, que bonito Vale, perfecto Bien Cojonudo, vamos a buscar estas Vamos allá Bien Toma, sorpresa, estaba Vale, vale, genial Bien Bien, es por aquí creo Pues sí Cuidado ahí No pinta muy bien esto Se escucha como ruido, ¿no? Tengo 74 de esta No sé cuál le hace más daño Bueno, me quedo con esta Venga, para arriba Joder Ah, mira, están aquí El estadio, ¿no? De hockey Está guapísimo el juego La verdad Esta noche Todos los miembros están convocados Este era como un Tipo también así Como un poco que les comía la cabeza Un predicador, ¿no? Sí, sí Bueno Bueno Toma ya Y ahora estoy aquí A ver qué hará este Uh Tenemos público hoy, ¿eh? Uh Hostia, es enorme, tío ¿Qué? Did something bad happen to you or are you just naturally ugly? Hohoho! And holly golly! Hostia! Oh wow! Jajajaja! Vale, vale! Vale! Oy 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 oy! Ah, vale! Vale! Ahora vendrán otra vez, si me pongo ahí en la esquina novedad. Vale! No le estoy quitando mucha vida la verdad. Vale! Vale! Mira mientras me ven dando armadura tu! A ver donde va! Vale! Oh oh! Aquí la he cagado, si! Aquí la he cagado mucho! Vale, vale! Ah, pero así no me da eh! Vale! Uff! Aquí me he librado por los pelos eh! Ahí va! Aquí no me lo esperaba! vale bien vamos a ver que hace vale que injusto tío como? no tío va en serio? que es esto tío? que es esto? y haga que corra buah fatal nada bueno se le ha cagado vale que puta tío vale cuidado esta fase es lenta pero fácil la primera pero más ahora vale vale va bien oh mierda vale vamos cagada la cague absolutamente tío la cago tanto vale vale otra vez no me lo hagas vale 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 pero pero que lo he esquivado no puede ser no puede ser vale bueno por ahí también se puede esquivar lo acabo de ver vale 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 así lo tengo muerto bien área completada bien ya tenemos otro perfecto nos vamos a dar una zona no el complejo industrial a ver qué nos dice la jefa bien hecho no ha sido una misión muy limpia han tenido que cerrar grandes secciones del red del metro evitado que ese mutante se apoderar de todo el núcleo urbano menos podía sonreír estoy sonriendo como estaba planeado la moral de las bandas está disminuyendo y ahora son lo suficientemente vulnerables para que las fuerzas del orden menos comprendentes se encarguen de arreglarse este pequeño desastre por desgracia tus actividades recientes han provocado que los buscapleitos estén un poco inquietos ellos realizan operaciones a las afueras del sector industrial sobre todo tráfico de armas secuestro de transporte no estamos con una con motos no hay que hacerse una visita y eso tiene la inversión ringgolfuria lo quiero neutralizado Vale, aquí están todos Muy bien Vale, pues empezaremos la zona industrial Pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio De este juegazo que se llama Handown Así que nada, nos vemos muy pronto Y adiós